Duele el silencio, duele el adiós No se como aceptar, que se marcho Se fue llorando, y en mi corazon Queria pedirle a gritos, su perdon No supe como le hice mal Si ella era todo así, y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido Para nunca más volver No supe como le hice mal Si ella era todo así, y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido Para nunca más volver Que se ha ido Que se ha ido Para nunca más volver Que se ha ido